Con la loca presenta. De este sujeto, de este sujeto que fue el director administrativo de Segalmex cuando el fraude, el desfalco de 20 mil millones de pesos. ¿Sabe dónde lo detuvieron? En Miami, estaba allá. Te escucho. Gracias, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En efecto, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, como tú lo señalas, acaba de detener en los Estados Unidos a René Gavira, quien era el operador del desfalco de 20 mil millones de pesos de Segalmex. Él fungía en esta institución del gobierno federal como director de administración. Cayó el primero protagonista de uno de los escándalos gigantes de corrupción de este gobierno. Joaquín. No, pues el mayor quizá desde el Pemex Gate. 20 mil millones de pesos. Y además, era una agencia creada por el presidente López Obrador para garantizar la seguridad alimenticia de los mexicanos. No tiene el madre robar como robaron ahí. Pero mientras tanto, a Ignacio Valle, que era director, pues ahí lo tienen en un puesto en la Secretaría de Gobernación. El presidente ya lo eximió. ¿Por qué? Porque dijo que no se enteró y él contrató a malos priistas. O sea, que le desfalcaron 20 mil millones de pesos a Segalmex. Y el director general Ignacio Valle, ¿no se enteró? No, hombre, a otro perro con ese hueso. Con la loca presentó.